Valle de la China 612 por 10, de regalo, de remate Difícil es caminar en un extraño lugar En donde el hambre se ve, como un gran circo en acción En las calles no hay pelón, así que puedes mirar Como rico espectador, te invito a nuestra ciudad En una esquina es muy fácil, que puedas ver A un niño que trabaja y sigue, sonreír Lanzando pelotas, a vivir Solo es otro mal payaso, para ti También sin quererlo, puedes ver A un flaco extraño, que vive y vive Cinco mil Lanzando fuego Gran circo es esta ciudad Un alto unciga, un alto Un alto unciga, un alto Gran circo es esta ciudad Un alto unciga, un alto unciga Un alto unciga, un alto unciga Un alto unciga, un alto unciga, un alto Un alto unciga, un alto unciga, un alto unciga, un alto Nadie podrá ya reír Nadie podrá ya reír Nadie podrá ya reír Red, 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 red Y así pues esta ciudad Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriéndose a ella Al sonoro rugir del cañón Sin Dios más